Vamos a empezar ahora con un capítulo importante que es la arquitectura del renacimiento. Arquitectura del renacimiento, donde vamos a ver siete características básicas. Vamos a empezar por la primera, la irrupción de nuevas tipologías. Reitero, con respecto a las fichas bibliográficas que no son obligatorias, yo acá hice unos pequeños cambios. No de orden, simplemente. Así que les quiero decir, lo que más importa siempre es la bibliografía obligatoria y la clase. Entonces, punto número uno, nuevas tipologías. Nuevos tipos de edificios. Por ejemplo, vamos a analizar brevemente las fortalezas, que eso es un resabio que viene de atrás de la Edad Media. El palazzo, que es una tipología muy importante de las grandes familias del renacimiento, que estudió tanto el profesor Navarro. La iglesia, cómo cambia la estructura de la iglesia en el renacimiento respecto a la Edad Media. Y una nueva tipología que es la casa de descanso, o la residencia rural de las grandes familias, que le vamos a llamar villa o villa. Que esa tradición aún siguen muchas familias adineradas que tienen una casa de descanso, además de la casa en la ciudad. Bueno, estas son las cuatro tipologías que vamos a estudiar brevemente. Algunas vienen de la tradición medieval. Por ejemplo, el municipio, que es una transformación de lo que era el castillo medieval. Por ejemplo, el palazo que viene de la antigua Roma de la Ínsula, pero que vamos a estudiar ahora a continuación, una por una, vamos a decir algunas pocas palabras. Las nuevas tipologías de la arquitectura del renacimiento. Las nuevas tipologías de la arquitectura del renacimiento.